La verdad que el tema sigue siendo polémico y está bien que lo sea, digo, porque hay gente que está en contra y va a estar en contra, no la vas a dar vuelta y hay gente que no la vas a dar vuelta del otro lado tampoco. Igual me parece que Sol, digamos, ella está a favor de la despenalización y quiso sumar otra mirada más. Yo lo planté en este programa, la verdad que lo planté. Se despenaliza el aborto. Ahora, estamos en condiciones, el sistema de salud nuestro está en condiciones de absorber... Pero son dos temas diferentes, porque primero que es la legalización, no es solamente la despenalización, no es que se pene a la mujer, sino que se legalice. Y por otro lado, todo el sistema de salud que no esté en condiciones, tratemos de que sea perfectible, es un segundo paso, que sea ley, es el primero. Después, las condiciones, las condiciones vamos a trabajar para que sean las mejores, porque ¿cuál es la otra solución? Lo clandestino, es lo que decía Narda López, es lo clandestino o lo legal, no hay otra. O sea, ¿qué queremos? ¿Que siga siendo clandestino? Y yo pienso en esto que vos decís, no nos vamos a mover. Yo creo que sí, que el debate está para que en el Senado, las cabezas que aún no están de acuerdo, cambien, cambien la mentalidad. Porque la única que queda es la muerte. Si vos, como mujer, no vas a abortar, yo tal vez no hubiera tomado la decisión de abortar yo, pero tengo que pensar en las demás. Entonces me parece que todos, en el Senado, tienen que salir del yo para pensar en lo que pasa realmente. De las propias creencias. Pero es tremendo pensar que hay gente que cree, que porque va a haber una ley para el aborto, o sea, que todos vamos a salir corriendo a hacernos uno. No es eso, no es eso, pero me parece que hay mentes, cabezas que creen en eso, pero es lamentable. En la privacidad de una mujer, en la mujer que quiere abortar, va a abortar igual. Por eso. Es una decisión muy dolorosa y muy personal. Es dolorosa. Una mujer que quiere abortar, va a abortar, sea legal o ilegal. Y una mujer que quiere cuidar a su hijo, lo va a tener aún en las peores condiciones. Pero si lo va a hacer, si lo va a hacer, ¿no es mejor que sea legal? Pero además, que el aborto sea despenalizado ilegal, no quiere decir que Mirta tenga que estar a favor del aborto. Ella puede estar, digamos, a favor de la despenalización y aún así pelear para que no haya más abortos. Pero ella no está a favor. Mirta dice que no está en contra. Yo no estoy a favor. Pero por eso digo que se puede modificar la manera de pensar. Es igual seguir peleando para que no existan más abortos, que es lo que queremos todos, que ni una mujer decida abortar. Tenemos al doctor, ven al doctor, porque siempre es tan didáctico, nos trae un montón de cosas. A mí me gustaría plantear la discusión al revés. Digo, en esta discusión faltan varias cosas. Primero, en la discusión no es solo una decisión de la mujer. Para que una mujer se embarace tiene que haber un hombre. Entonces, el problema es de dos. En la discusión de la voz. Bueno, pero a veces se viola. El cuerpo es de la mujer. No, no, no. Si está violada, si está la mujer violada, hay una ley que se puede sacar. Legalmente puede haber. Eso ya está resuelto. Ya está resuelto antes. Pero el cuerpo es de la mujer, eh. El cuerpo es de la mujer para embarazarse. Sí, Marce, pero el hijo es del hombre también, eh. Pero el cuerpo es de la mujer. El hijo es del hombre. La mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, no sobre el cuerpo de otra persona. Digo, quiero mostrar, yo les agradezco el espacio para que cada uno pueda decir lo que quiera. Sí, sí, sí. Digo, yo tengo genitales de una mujer, genitales de un hombre. Ajá. Cada uno, si se pierden, me chiflan. Sí. Yo tengo en cada uno de nosotros células. Las células de cada nuestro cuerpo tienen 46 cromosomas. Y en el cuerpo hay células para reproducirse que son los espermatozoides, traje uno simpático para hacer. Tiene la mitad de los, eh, eh. Perdóneme, pero me causa mucha gracia. Sí. Lo revela, sí. Yo sé que estaba dando un tema serio, pero no puedo dejar de reírme con el espermatozoide. Este que es simpático es de José. Con el espermatozoide que trajo, disculpeme, eh. Es la televisión y había que hacer el didáctico. A mí también el tema estamos hablando con el mal acumulito que es la creación, ¿no? Un hombre tiene, se llama semen porque es una semilla. El hombre eyacula entre uno a cinco mililitros de semen y tiene entre 200 a 400 millones de espermatozoides. Y solo uno llega. Llega uno. Bueno, y empezamos a producir espermatozoides en la pubertad y lo tenemos hasta morirnos. En cambio, la mujer tiene 400 mil óvulos desde la vida embrionaria. Los tiene en los ovarios que son del tamaño de una almendra, digo, cualquiera lo puede ver. Y lo que hace es, a partir de la pubertad, uno por mes madura y crece. Se acaban, se acabaron. Hay 400 mil, gastás 40 o 50. O sea, tenés millones, digamos, tenés un ciclo por mes, 40 o 50 años. Te queda para la reencarnación. ¿Por qué digo que es importante que estás? Te queda para la vida. Desde la vida embrionaria. No es que al final empezás a ovular de a 100 mil, ¿no? No. Porque yo, Dios mío. No. Cuanto más años tenés, los óvulos más sufren. Eso sí es importante. Y cada óvulo y cada espermatozoide tiene la mitad, tiene la mitad de los cromosomas. Cuando se unen, el espermatozoide ingresa a la cabeza, lo voy a sacar así, pierde la cola, eso ocurre en el tercio externo de la trompa, y cuando se unen ahí, no sé si se ve la luz. Sí, sí. En ese momento... Ah, con efectos especiales. Muy bien. Un aplauso para el doctor. Qué producción. En ese momento empieza la vida. ¿Por qué? Porque los 23 cromosomas de la mujer más los del hombre forman el nuevo ser. Esta célula se divide en dos, en cuatro, en seis, y pasa a ser esto, ¿sí? Que lo llamamos mórula, una cantidad de células que se van, cada uno de los días va creciendo. Llega a ser esto, que es como una, como si fuera una mórula, una mora, que está acá adentro, las células, y después del séptimo, siete días, viaja por la trompa de falopio y llega al útero. Esto se aplana y forma tres capas, ¿sí? Yo traje plastilina para que se pueda ver. Qué didáctico que es, doctor, en serio. Tres capas. Como una receta, ¿no? Tal cual. Estas capas se empiezan a plegar, lo voy a hacer así para que lo puedan mover, y forma el tubo que va a formar el tubo digestivo y el sistema nervioso. ¿Al séptimo día? Al séptimo día empieza, y de la primera semana hasta la semana ocho, cada una de estas capas va dando órganos. Yo tengo un embrión, te voy a mostrar a... ¿Pero usted qué nos quiere decir entonces? ¿Cuándo es la concepción de la vida? La concepción es, después que un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, una mujer es violada, o un científico une en un tubo de ensayo un óvulo y el espermatozoide, entonces, entre dos a cuatro horas comienza la división celular y empezó la vida. Esta bestia que ustedes ven fue con el óvulo de mamá y el espermatozoide en el papá. ¿Y por qué hablan de la semana diez, la semana doce? Eso es una convención. Yo digo, ¿qué diferencia hay entre esto que te mostré, que eran dos células, este, este que estoy mostrando acá, que tiene más o menos ocho semanas, o este, que es donde se permite abortar, lo que propone la ley, que tiene entre nueve y doce centímetros... ¿Acá cuántas semanas tiene? Este tiene entre doce y catorce semanas. La ley permite catorce. Claro, la ley dice catorce. Entre nueve y catorce centímetros de largo y pesa entre cincuenta a doscientos gramos. Está formado completamente, lo único que hacemos es crecer, por eso traje otros, hasta que después... De hecho, en la semana doce se hace la traslucencia nucal, ¿no es cierto?, que es donde se le emilia el huesito. Para ver si tiene síndrome de aún, claro. Digo, y yo digo, todos sabemos que tiene un bebé que está vivo. Digo, vuelvo para atrás, está en la panza, vuelvo para atrás, digo, ¿cuándo comenzó la vida? No empezó en el espermatozoide, no empezó en el óvulo, empezó en el momento que se unieron, porque la división celular formó las capas, esto que te conté, que se llama mórula. Digo, esto es la ciencia. Después las opiniones pueden ser cualquiera cosa, pero está concluido científicamente, entonces al minuto, a las dos horas de concepción ya hay vida. Empieza la vida... ¿Esto es una teoría? No es una teoría. Cuando un hombre o una mujer tienen relaciones sexuales y el espermatozoide tarda en subir por el útero de la mujer, acá te traje un útero, por el útero de la mujer, acá está la trompa de falopio, uno deja los espermatozoides en la vagina, suben el útero, van a la trompa y en el tercio externo de la trompa de falopio, ahí ocurre la fecundación. Y después pasamos, ahí se produce la vida, siete días en implantarse en el útero y ahí empezamos a crecer. Digo, esto es ciencia, no es una opinión. Digo, después uno puede opinar... No, más allá, así como está la ciencia de cuándo empieza la vida, está la certeza de la cantidad de muertes que hay al año por mujeres que... Te doy los datos oficiales. ...tienen que abortar. Pero ¿cómo pueden ser oficiales si es clandestino? Claro. En los hospitales, la cifra del Ministerio de Salud de la Nación dice, oficialmente, podría haber más. Y tendría que haber más porque son clandestinos. No, no, son mujeres que murieron en el hospital por abortos, 55 por año, mueren 5.000 mujeres de cáncer de mamas y es una cifra estimada, no sabemos porque es clandestino, entre 300.000 a 500.000 abortos por año. Digo, ¿cuál es la solución? Digo, el aborto es el fracaso. ¿Tiene que ser clandestino? Claramente no. Yo digo, no tiene que ser clandestino. Ahora, digo, ¿dónde hay que parar la balda? Antes que se dispare, ¿cómo la paramos? Con educación, yo a mis hijos... Pero le hago una pregunta, pero es que ya los tenemos que ir, lamentablemente, chicos. Pero para redondear esto, digo, ¿dónde se paran los doctores que supuestamente, supuestamente no, hicieron un juramento donde tienen que defender la vida al abortar? Digo, ¿dónde se paran ustedes? Hay muchos médicos, yo estoy en contra del aborto y hay muchos médicos que se oponen a practicar el aborto por más que se haga ley. Y hay muchos médicos que se enriquecen haciendo aborto. Digo, yo he acompañado a mujeres, digo, yo que estoy en contra, acompañado a mujeres a lugares para hacerse un aborto. Digo, ¿es una realidad? Sí. ¿Se mueren mujeres? Sí. La solución está en otro lado. No falta educación. Pero eso vendrá después. Vendrá después, sí, sí. Bueno, mejor, ¿no? Me gustaría que juntos. Juntos, claro. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, chicos. Yo sé que el tema es apasionante y queremos todos opinar y tenemos todos una postura. Mañana sí. Mañana, bueno, cosa, lo seguimos. Gracias, doctores. No, gracias a ustedes por el espacio. Gracias, no, gracias, no, y nos encanta todo lo que trajo. Me suele ser matoso y de regalo. Ese es tuyo, si era tuyo, tiene tu misma cara. Tiene el licor. El detalle. Se queda con TN9, con la mejor información. Chau, nos queremos, gracias.